Música Hoy visitaremos Montenegro, un municipio del departamento del Quindío en Colombia. Montenegro se sitúa a 10 kilómetros al oeste de Armenia, haciendo parte de su área metropolitana. El municipio comprende un territorio de 148 kilómetros cuadrados y su temperatura promedio es de 21 grados centígrados. Bienvenidos y conozcamos juntos Montenegro, un municipio puramente cafetero. Hola chicos, ya estamos en Montenegro, Quindío. Este es el parque Bolívar, ya nos dijeron. Y pues vean, hay tarimas, entonces estamos como en fiestas, las fiestas del café. Por allá vemos el letrero de... Me encanta Montenegro, ahorita vamos a mostrárselos. Estamos, pues están en feria en Montenegro. Las fiestas del café. Entonces todo gira en torno al café. Aquí es el consejo municipal. Y pues lo primero que hay que hacer, cada vez que venimos, ¿cierto? A un lugar de esto, a un pueblo típico, pues es probar el café de la zona. Me imagino que va a ser delicioso. Bueno gente, esta es como les dije ahora, esta es la plaza de Bolívar. Allá está la estatua de Bolívar. Sería bueno tener el dato de cuántas plazas de Bolívar hay en Colombia, porque a donde llegue uno la plaza siempre es de Bolívar. No falta. Está lleno. Este es un domingo, pues muy típico acá. Me imagino que se reunirá más gente precisamente por las fiestas del café. Es feria artesanal allá. Ahorita vamos a recorrer un poquito. Pero primero lo primero. El típico. Vamos por el típico y volvemos ahora. Listo. Estos son los lugares típicos que no pueden faltar en estos pueblos. No puede faltar la fonda. No puede faltar el, ¿cómo le dicen a esos lugares? Pues villar, ¿cierto? Villar, sí. Y menos puede ser el día de domingo, ¿no? Bueno, vamos a recorrer un poquito el parque. Pero no, primero el tinto. No, no, no. El tinto, tinto. Es más o menos un dólar, vale un tinto. Por acá. Casi cuatro mil pesos. ¿Cierto? Bueno, un poquito menos del dólar, pues. Para no exagerar. A ver. Me falta azúquita, no un poquito. Ustedes son team azúcar. Café con azúcar o team café así. Sí, desabrido. Esta casa, dicen, que es la más antigua de Montenegro Quindío. Tiene más de un siglo esta casa. Y es precisamente donde todo el turismo viene a tomar. Por lo menos hay que venir y tomarse un café allí. Queso, arepa de chocolo, arepa de chocolo. Panocha, gracias. Panocha de chocolo y envueltos de chocolo. No choclo, no, sino chocolo. Y, bueno, llegamos aquí a la iglesia principal de Montenegro y el famoso letrero que no puede faltar tampoco. Yo amo a Montenegro. Pero, ¿sabes qué significa Montenegro? Pues resulta que hace más de 100 años lo que hoy conocemos como Montenegro Quindío era una espesa selva con mucha vegetación. Su apariencia era verde, oscura. De ahí su nombre. A la colina donde se ubica el municipio llegaron los primeros colonos antioqueños. Parceros, ya estamos, pues, como han estado viendo en las imágenes, en uno de los más bonitos municipios de acá del Quindío, como lo de Montenegro. Nos hemos encontrado con un grupo de moteros que se los quiero presentar porque tienen y están cumpliendo una misión muy bonita y muy interesante. Su gusto, Makankán, líder motero de Armenia, presidente de Fundación de la Libre Nacional y vocero de Motero Unión del Quindío. Y así mismo presidente de la asociación Patitas sobre Ruedas. Una fundación la cual nació hace un año y esto es algo muy hermoso porque es con la única intención de apoyar a las fundaciones, hogares de paso que acogen a los peluditos en situación de abandono. La comunidad en general de que sabemos de que con mucho amor, con mucho esfuerzo hacen sus aportes y es para aportarle a estas comunidades, a estas personas que muy de todo corazón aprestan su casa o alquilan sitios para acoger a los peluditos que están en situación de abandono, pero que carecen de recursos para sostener a estos animales. A mí me parece la labor que están realizando los muchachos increíble porque cuántas veces uno ve los peluditos y uno realmente, la verdad hay que decirlo, muchos voltean la mirada para otro lado y ese no es problema mío, pero aquí Makankán nos demuestra que podemos actuar de otra manera, ¿no? ¿Qué mejor ayuda que con estos seres indefensos que no tienen cómo expresar, no pueden hablar, no pueden pedirnos una ayuda directamente? Entonces nos toca a nosotros ponernos la mano en el corazón y hacerle caso a estas convocatorias, Makankán. Y algo que hay que resaltar y agradecer, tenemos unos compañeros que vinieron, dos compañeras que vinieron desde Cali. Increíble. Excusamente en apoyar la campaña Patitas sobre Ruedas, desde Pereira, Armenia, Montenegro, Quimbaya, Alcalá. La convocatoria es abierta para todos aquellos que quieran participar y apoyar esta bonita causa. Todos son bienvenidos, seguir recogiendo presupuestos, seguir recogiendo alimento para dar una buena entrega a diferentes fundaciones o hogares de paso que recogen a los peluditos en situación de abandono. Si quieren más información, si quieren vincular a mi número 312-561-1497, se pueden comunicar y nos pueden buscar en nuestras redes sociales, Moteros, Unión del Quindío, Águilas Libres, Armenia, allí van a encontrar más información. ¿De qué manera puede ayudar la gente? ¿Todo el que quiera ayudar? ¿De qué manera? ¿En especie? ¿Con dinero? ¿Cómo? ¿Cómo? Los que quieran aportar, pueden aportar a la cuenta NX 313-774-0237. Única cuenta habilitada para aportar, digamos, recursos. Los que quieran también, digamos, aportar directamente el tuido, el alimento, también lo pueden hacer. Se comunican conmigo, les doy la dirección donde pueden enviar las encomiendas. Si toca recogerlas, digamos, en el sector de Armenia o en los municipios, podemos coordinar y recogemos sus aportes. Recuerden que de grano en grano podemos hacer una buena recoleta y apoyar a todas estas fundaciones, hogares de paso, que con mucho amor y mucho sacrificio hacen su función, que es recoger a los peluditos en situación de abandono. Con el nombre y la llama. Bueno, muchachos, yo lo que veo es que este... Este pueblo es como muy artesanal, la cosa es como muy... No quiero decirle hippie, porque no es hippie, ¿no? Pero sí es como muy... Es una mezcla extraña. De lo antiguo. Sí, de lo antiguo, lo típico de la zona, pues el café, las fondas, los juegos de azar, los instrumentos musicales, las radiolas, estos radios antiguos, el teléfono antiguo. Y a la vez, pues veo que se trabaja mucho acá la parte artesanal, ¿no? Las marillas, los collares. Me ha gustado Montenegro. Me ha gustado y yo tenía este destino pendiente hace muchísimo tiempo. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de venir y conocer este hermoso municipio. Lo quiero recomendar mucho, muchachos. Los invito a que vengan acá porque este municipio tiene una magia especial. Es muy complicado, pues, como recorrerlo todo. Hemos caminado un poquito, pero digamos que la parte más antigua del municipio es esta que les hemos mostrado. Y gira de verdad en torno, la idiosincrasia de la gente, en torno a la plaza. La plaza de Doritos. Ahí está la iglesia que vieron ahorita en las tomas de dron. Y, pues, como es domingo, este es el punto central de reunión. Entonces vamos a tomarnos un delicioso café muy colombiano. Provechito, señores. Segundo tinto del día, pero cuando uno en zona cafetera sí o sí hay que tomarse un tinto. Chao porque nos... Derecho de autor. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. ¿Cuánto vale? La foto vale 10 mil, amiguito, instantánea. Niños y adultos el que... Sí, pero no subió los adultos, sino los niños nomás. Ah, solo los niños. Ah, bueno. Los invito, pues, para que vengan a tomarse la foto de acá. Es una llama, ¿cierto? Una llama peruana. Sí, llama peruana. ¿Tiene nombre? Se llama Rocky. ¿Rocky? Sí, pues, Rocky. Muy bien, Rocky. Gracias. Por eso. Y se llega la hora más triste de cada vez que venimos a un destino y es cuando tenemos que decir adiós. Pero estoy seguro que la situación con Montenegro es diferente. Aquí no hay un adiós, sino un hasta pronto, un hasta luego. Porque vamos a regresar a Montenegro Quindío. Reitero la invitación a que vengan a conocer este pueblo maravilloso. Es muy típico, pero lo que más impacta es la amabilidad y la gente tan abierta y tan dispuesta a hablar, a conversar, a mostrarte los lugares típicos, a recomendarte lugares donde puedes ir a tomarte un buen café. Me encantó Montenegro. Me encantó Montenegro y yo quiero que ustedes también disfruten de esta maravillosa e increíble experiencia. Muy agradable este lugar, recomendadísimo para visitar el café delicioso. Hay que decirlo. Zona cafetera con un café delicioso. Y la gente muy amable. Sí, es lo que más nos ha quedado. La amabilidad y la frescura de la gente. Nos encanta encontrar pueblos o municipios con gente así abierta y amable de corazón. Bueno, y con la iglesia de fondo y el letrero típico de Yo Amo a Montenegro, los despedimos sin antes invitarles, hacerles la invitación, retirarles para que se disfruten de muchos más videos que tenemos ahí en el canal. Muchos vecinos turísticos. Gente, como les digo siempre, muy buena fortuna para todos y que nunca falten las ganas de moto. Chao. Chao. Chao.